La indignación nacional que generó el asesinato a tiros de una pareja de esposos evangélicos por agentes de la Policía Nacional que supuestamente daban seguimiento a un carro blanco en el que se desplazaban varios sospechosos de robar una pasola, fue aplacada esta semana con el nombramiento de una comisión que tendrá la responsabilidad de recomendar políticas públicas enfocadas a la reforma legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional. Aquí cuando se quiere dejar un caso así se manda a una comisión. El presidente de la República, Luis Abinader, quien se mostró indignado por el asesinato cometido por quienes están llamados a proteger vidas, entendió que era más favorable anunciar el inicio de una reforma de la policía que brindar los detalles del informe del caso que dijo tener en su escritorio, donde posiblemente se detallan las vergonzosas razones que motivaron a los agentes a descargar todas las balas de sus armas en el carro donde se desplazaban Elisa Muñoz y Joel Díaz. Pero eso no es nuevo. Cada vez que van a dar un tumbe, matan, se llevan a los inocentes. La versión que a esta sociedad le debe de interesar, la que está instrumentando el órgano oficial que de conformidad con lo que establece la constitución, es el que tiene el monopolio de la investigación. Según el decreto 211-21, una comisión de ciudadanos presidida por Servio Tulio Castaños e integrada por empresarios, comunicadores, representantes de las iglesias y otros sectores, tendrán un año para, de manera honorífica, presentar sus propuestas para que se transforme la policía. Pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito. Cueste lo que cueste, y me cueste lo que me cueste. Para legisladores, en vez de intentar nuevamente cambiar el cuerpo del orden a través de leyes, reglamentos y diseños de protocolos de actuación, el presidente Abinader debió destituir al director de la policía y tomar acciones tan contundentes como sus expresiones. El país está en zozobra y el presidente tiene que actuar. Ha hablado mucho, ya no hay palabras, son hechos. Solo resta esperar que los comisionados puedan identificar las irregularidades que se producen a lo interno del cuerpo policial, ofrezcan sus recomendaciones y que se implementen las corrupciones. Que no suceda como en 2016, cuando se promulgó la ley orgánica de la policía, pero sus grandes bondades no se materializaron por la falta de reglamentos. Para Proceso, John Anu.